hacia el norte. En la primavera de 1540, llegó a un pueblo cerca de lo que hoy es Colombia, Carolina del Sur. Cofitachequi, una comunidad agrícola con un legado religioso y social de los constructores de túmulos. La llegada del ejército fue observada por el pueblo de los Cofitachequi. Escondieron cuanto alimento pudieron y enviaron lejos a su anciana jefa, a un pueblo distante del alcance de De Soto. Cuando De Soto llegó a la ribera del río Watery, la sobrina de la jefa cruzó el río para recibirlo. Confiaba en la diplomacia más que en la fuerza militar para disuadirlo de aniquilar a su pueblo. La señora del pueblo y ocho de sus damas se embarcaron en una canoa cubierta con un gran pabellón y profusamente adornada. Era remolcada por una segunda que llevaba a seis de los jefes principales y otros tantos remeros. Así es como cruzaron el río. La señora de Cofitachequi llegó ante De Soto y después de ofrecerle sus respetos, se sentó en una silla que sus súbditos le habían llevado. Solamente ella habló con el gobernador. Excelente, señor. Aun cuando mis posibilidades no igualan a mis deseos, la buena voluntad vale más que todos los tesoros del mundo que pudiera ofreceros. Con mi sincera buena voluntad os ofrezco mi persona, mis tierras, mis vasallos y este pobre servicio. Y desprendió de su cuello un gran hilo de perlas. Luego se las ofreció a De Soto. Lleno de admiración, De Soto la llamó la dama de Cofitachequi. Pero su generosidad y gracia no evitaría el saqueo de su pueblo. Los españoles se hartaron con 600 toneles de maíz. Saquearon las tumbas y los templos en busca de perlas. De Soto exigió que la anciana jefa saliera de su escondite para ser sometida. Finalmente, un hijo adoptivo de la jefa de 20 años de edad fue presionado para guiar al ejército contra ella. Los españoles salieron de la ciudad siguiendo al joven guía y poco tiempo después pararon en el bosque para comer. Él empezó a retraerse y a sentarse contemplativamente con la mano en su mejilla. Profería largos y profundos suspiros. Luego, sentado en medio de los españoles, empezó a sacar muy lentamente sus flechas una a una. Observando que los castilla no le veían, se atravesó a sí mismo la garganta con tal fuerza que se infligió una herida mortal, muriendo instantáneamente. Cuando los indios fueron requeridos sobre por qué se había quitado la vida el muchacho, explicaron. Se dio cuenta de que el acto de guiar a esta gente hasta el lugar donde estaba su madre era indigno del amor que ella le profesaba. La jefa no fue descubierta. Pero antes de continuar su marcha, de Soto tomó como rehén a su joven sobrina, la dama de Kofitachecki. Tras días de viajar rumbo al oeste, ella logró escapar sagazmente e incluso recuperó algunas de las perlas del botín. De Soto no fue tras ella. Siguió adelante y cruzó las montañas zapalaches. En julio navegó por un ancho río hasta el territorio de Cusa en lo que es ahora Alabama. Los españoles se impresionaron ante el tamaño y riqueza de la nación Cusa donde un solo día de marcha los llevó a través de doce pueblos cada uno rodeado de vastos plantíos. Cuando llegaron a la capital de Cusa salieron a su encuentro mil hombres portando grandes penachos de plumas y llevando a su joven jefe en una litera. Después de aprovisionarse de Soto partió con sus hombres sin mayores incidentes. Con ellos se llevaron los relatos de la riqueza de Cusa que posteriormente se hicieron leyenda en España. Cuando el ejército se dirigió al oeste dejaron atrás a un hombre demasiado enfermo para viajar decisión que trastocaría el mundo de los Cusa. El 18 de octubre de 1540 de Soto llegó a la ciudad fortificada de Mopila en el territorio de la poderosa nación Mopila. Los Mopila se habían preparado para este momento. Dentro de un muro defensivo repleto de torres se gestaba un consejo de guerra. A la llegada de los españoles un hombre que se decía capitán general fue enviado a confrontarlos. ¿Quiénes son estos ladrones y vagabundos que no dejan de gritar adelante adelante con tan poca consideración como si estuvieran hablando con sus iguales? Nadie puede soportar insolencia tal de estos demonios y por eso lo único correcto es que mueran hoy que queden reducidos a despojos por su infamia de esta manera daremos fin a su maldad y tiranía. Cuando terminó de hablar un espada español abatió al capitán general instantáneamente miles de guerreros móviles salieron de ahí haciendo retroceder a los españoles y luchando tan fieramente que hacían las lanzas de los caballeros por las hojas los indios lucharon con tan gran espíritu que nos echaron de ahí una y otra vez Elbas cronista español pero los soldados españoles penetraron las fortificaciones con sus armas e hicieron retroceder a los móviles hasta sus hogares de Soto ordenó que se incendieran las viviendas el viento avivó las llamas envolviendo la ciudad en un espeso humo mientras tanto de Soto mantuvo las trompetas flautas y tambores sonando sin embargo los móviles lucharon con más determinación las mujeres luchaban denodadamente junto con los hombres lo que provocó que un español dijera luchaban deseando morir con el crepúsculo después de nueve horas terminó la batalla los testigos estiman que los muertos móvil llegaron a once mil los cadáveres cubrían las calles entre los despojos calcinados de las casas los españoles también quedaron impresionados del silencio ulterior apareció un soldado congelado como una estatua de madera naturalmente murió uno de los guerreros móvil se colgó con su propio arco antes de quedar como único sobreviviente murieron ochenta y dos hombres de soto y todos los soldados resultaron heridos muchos de ellos seriamente tuvieron que buscar un remanso para recuperarse y restañar sus heridas después mientras las naciones indias vecinas observaban con horror de soto reanudó su marcha pero el ejército se había debilitado la marea comenzaba a cambiar en abril de mil quinientos cuarenta y uno los invasores llegaron a río misisipi ahí de soto oyó hablar de la poderosa nación nachí herederos directos de la gran cultura del misisipi la influencia de los nachí tanto económica como militar se extendía en todas direcciones sus pirámides y templos surgían majestuosamente a lo largo del río el jefe principal de los nachí Kigaltam era el heredero de la tradición de los grandes soles y jefe espiritual de una poderosa aristocracia religiosa su título era hijo del sol viajaba en una litera para que sus pies nunca tocaran el suelo su cabeza había sido aplastada siguiendo las costumbres nachí y todo su cuerpo estaba cubierto de tatuajes negros rojos y azules de soto aduciendo que él también era hijo del sol exigió la presencia del jefe nachí en el campamento español Kigaltam envió su respuesta con todo respeto a la palabra de de soto en cuanto a que es hijo del sol que seque el gran río y le creeré con respecto a lo demás no estoy acostumbrado a visitar a nadie al contrario todos cuantos conozco me visitan y me sirven me obedecen y me rinden tributo Kigaltam nachí de soto nunca se entrevistó con Kigaltam ni vio las riquezas de los nachí murió el 21 de mayo de 1542 durante todo el año siguiente y antes de regresar al río Mississippi el ejército de de soto se aventuró hasta Texas en el oeste ahí construyeron una flotilla y se dirigieron río abajo hasta el Golfo de México en el trayecto se encontraron con 100 canoas nachí magníficamente pintadas y dispuestas en formación de batalla los guerreros sentados bajo los toldos vestidos con vivos colores y grandes penachos de plumas expulsaron a los españoles del territorio nachí río abajo donde una tribu tras otra retomaría la persecución los españoles llegaron al Golfo de México el 18 de julio de 1543 y zarparon hacia los puestos españoles en la costa de México para las naciones indias americanas la expedición de De Soto había llegado a su fin pero no sería el fin de la influencia de De Soto en el continente 20 años después entró otra expedición en el sudeste esta vez para colonizar en España la riqueza agrícola de la región se había convertido en leyenda pero los recién llegados encontraron poca gente y apenas pudieron sobrevivir desesperados viajaron hacia el norte hasta la tierra de los Cusa donde De Soto pasó por 12 ciudades en un solo día de marcha pero en lugar de las fabulosas ciudades encontraron ruinas y templos abandonados cubiertos de maleza en lugar de miles de habitantes encontraron puñados de sobrevivientes nuestra aldea fue alguna vez grande y populosa pero otros hombres similares a ustedes la destruyeron y nos obligaron a escapar temerosos Naná Paquena Cusa sin saberlo de Soto el hombre enfermo que dejara con los Cusa llevaba un arma mucho más mortífera que la de los españoles mientras el ejército dejara un sendero de destrucción por el sudoeste un enemigo oculto que tomaría más vidas indias que todos los generales y conquistadores en conjunto viajaba entre ellos los europeos tenían una tremenda inmunidad y resistencia a las enfermedades que conocieron durante decenas de miles de años la viruela incluso la plaga la varicela la tosferina el sarampión las paperas los indios no tenían enfermedades endémicas ninguna de esas se conocía consecuentemente no tenían inmunidad y tampoco ninguna resistencia una enfermedad tan simple como las paperas que hoy consideramos enfermedad infantil posiblemente al llegar a una comunidad india mató a un 20% de la población luego al siguiente año otra enfermedad como la viruela atacaría y tal vez mataría otro 30% los indios fueron terriblemente debilitados por la enfermedad al morir los ancianos súbitamente se perdió la sabiduría las naciones fueron arrojadas a un cataclismo en menos de 20 años las civilizaciones que florecieran durante siglos fueron relegadas al olvido no 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 lo no me que e Gracias por ver el video.